Bueno, Santi, vamos a hacer las cosas de matemáticas, ¿sí? Bien. ¿Para qué? A ver si filma bien. Ahí va. Bueno, primero dice, empecemos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas hay de estos? Acá, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay de qué? De esas figuras. De estas. De estas, ¿cuántas hay? Dos. Dos, bueno, poní un dos y escribí dos. Al lado. ¿Acá? No, no, acá, acá, ahí al lado. Bueno, ¿acá? Sí, está bien. Dos y escribí la palabra dos, ya que estamos. Muy bien. La segunda dice, ¿cuántos muñecos hay? Cinco. Muy bien, poné cinco. Muy bien. Escribí cinco. Va con la C cinco, pero bueno, ahora corregimos. Qué bebé, dale. Bueno, ya con la C le pongo la C. Bueno, dale. Muy bien. Con la C de casa. Sin. Co. Con la C de casa de nuevo. Muy bien. Acá dice, ¿cuántos pescaditos hay? Siete. Siete, bueno, pone siete. Al revés el siete. ¿Quieres borrarlo? Ahí va. ¿Quieres escribir siete? Este es con S de Santi. Muy bien, hijo. Vamos a seguir, a ver. Damos vuelta la hoja. Ahí está. Dice. Estos son lápices de Mart... Estos son los lápices de Martina y Facundo. Estos son los de Martina y estos son los de Facundo. ¿Sí? Dice. ¿Cuántos lápices tiene Martina? Catorce, parece. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y está media la imagen, media confusa, pero bueno. Contalos bien de nuevo y poné lo que te parezca. Once. Once. Bueno, ahí pones once. Pones solo los números. Acá, en la primera pregunta. Solo los números. Once. Muy bien, abajo. ¿Cuántos lápices tiene Facundo? Estos están mejores de contar. Diez. Diez. Entonces acá pones diez. Bien. ¿Quién tiene más lápices? Martina. Mar. Martina. Esta es Martina y este es Facundo. ¿Cuál tiene más? Martina. Martina, bien. Pone acá Martina. Mar. Mar. No me digas. No. Muy bien, Santi. Bueno. Estos son los lápices de Nacho y de Joaquín. ¿Cuáles serán los lápices de Nacho? Los lápices de Nacho son fáciles de contar. ¿Cuáles son fáciles de contar? Esto. Sí, muy bien. Entonces acá pone abajo Nacho. Cho se escribe con C-H. C-H-O. Muy bien, hijo. ¿Cuántos lápices tiene Nacho? A ver si los puedo contar. 21. Bueno, pone acá 21. ¿Acá? Sí. Muy bien. Después dice. Completa los números que faltan. Podés escribirlos vos o pedir ayuda. ¿Acá? Así. Muy bien. No parece mucho, ¿no? Está medio raro el 9, pero bueno. Si querés, hazlo de nuevo, ¿eh? No, va bien. Circulito y palito. Muy bien. Bueno, muy bien. Hay que ver súper bien. Sí. ¡Gracias! Gracias.